Vamos a presentar los avances de la construcción de la Colta de Bagazo Cerrada aquí en Euroindustrial Paramonga. La dirección, la gerencia general y la gerencia de fábrica consideraron conveniente la construcción de esta infraestructura con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales relacionadas a las zonas colindantes con la planta industrial de producción de azúcar. Se proyecta que esta edificación reduzca de manera significativa la cantidad de particulares en suspensión que se origina debido a las maniobras con la biomasa aquí en la Colta. Para tal fin, el diseño contempla que las zonas de mayor influencia en la operación estén cerradas. La construcción del almacén de bagazo está sobre una zona de 1.050 metros cuadrados, el cual puede almacenar hasta 1.500 toneladas de bagazo. Ustedes pueden apreciar, el ancho tiene una longitud aproximada de 30 metros y de largo 35 metros. La altura del muro de ladrillos es de aproximadamente 8 metros y después, sobre ello, se van a colocar unas estructuras de planchas calaminón, que son estructuras especiales hasta la altura máxima de 14 metros. Las obras empezaron el 23 de abril del presente año y con un avance del 50% hasta la fecha de hoy. Se tiene programado finalizarlo el 28 de julio, ya despejando todo el área y trasladando el bagazo externo hacia la parte interior del nuevo almacén.